La oración más poderosa del mundo para dormir cierra los ojos. Respira profundamente y siente cómo tu respiración se extiende por cada parte de tu cuerpo. Relaja todos tus músculos, deja que tu mente se libere y suelta todas tus preocupaciones. Siente la presencia de Dios en tu corazón, en cada respiración y en todo lo que te rodea. Escucha atentamente y deja que esta maravillosa oración guíe tu alma. Amado Señor, el día ha terminado y regreso a ti con profunda gratitud. Gracias por acompañarme durante todo el día de hoy, bendiciéndome con tantas gracias. A pesar de los desafíos y las dificultades, aún siento tu amor y bondad infinitos, ayudándome a mantenerme firme y seguir adelante. Cada día que pasa es un regalo para que puedas sentir tu maravillosa presencia, apoyándome, dándome fuerza y fe para caminar con confianza por el camino de la vida. Humildemente, te pido que me concedas una buena noche de sueño, para descansar en paz en tus brazos, para que mañana, al despertar, pueda vivir un nuevo día lleno de bendiciones, victorias y sorpresas inesperadas de ti. Por favor, permíteme trabajar con todo tu amor y guía, para que los campos de mi alma florezcan y den fruto. Esta noche, te pido que alejes todas mis ansiedades y preocupaciones. Por favor, consuela mi alma, alivia las cargas que he llevado durante el día. Anhelo que llenes mi alma con el Espíritu Santo, para que pueda tener paz y dulces sueños en tus amorosos brazos. Señor misericordioso, todopoderoso y eterno, te ofrezco mi agradecimiento y alabanza. Te doy gracias porque nunca te cansas de levantarme de mis caídas y fracasos. Dios, comprendes todos mis pensamientos y deseos, tu santa mano siempre me cuida y me protege de todo peligro. Tú eres el único y gran Dios, el dador de vida y alegría, digno de ser alabado y bendecido por siempre. Señor, cada vez que invoco tu nombre, todas mis preocupaciones desaparecen, los malos sueños se desvanecen, y el dolor parece no existir en mi vida. Porque me has protegido y bendecido con tu manto, ningún mal puede perturbar la paz en mi alma. Mientras me acuesto a dormir, por favor, libera toda tensión y cansancio de mi cuerpo. Calma mis pensamientos confusos y elimina toda inquietud, para que pueda dormir profundamente. Padre Celestial, te agradezco por todas las bendiciones que me has dado. Una familia amorosa, buenos amigos, amor verdadero, esperanza brillante y un futuro seguro. Por favor, continúa acompañándome y guiándome en el camino que tengo por delante. Padre, ayúdame a confiar plenamente en ti, para que ya no tenga miedo ni me pierda en medio de las corrientes de la vida. Por favor, guía mis pasos, ilumina mi camino, para que cada paso que dé sea según tu voluntad, sea el camino que tú has preparado. Amado Padre, por favor, quédate siempre a mi lado. Habla conmigo a cada segundo, para que siempre puedas sentir tu amorosa presencia. Por favor, llena mi alma con la paz perfecta que solo viene de ti, para que pueda enfrentar todos los desafíos de la vida sin vacilar. Por favor, construye un muro fuerte a mi alrededor, para que el enemigo no pueda entrar y sembrar malos pensamientos en mi mente. Por favor, protege mi corazón y mis acciones de todas las tentaciones y peligros. Concédeme la sabiduría para reconocer y lidiar con todas las situaciones, para que siempre sepa cómo elegir lo correcto según tu voluntad. Al caer la noche, por favor, concédeme un sueño reparador, para que mañana me despierte con un espíritu renovado y lleno de energía, para continuar mi viaje contigo. Te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Gracias por todas las bendiciones que has otorgado a mi vida y a las vidas de mis seres queridos. Gracias por estar siempre conmigo, incluso en los momentos más difíciles. Has convertido mis lágrimas en alegría, mis lamentos en un canto de esperanza. Amado Padre, te ofrezco la oración de un corazón agradecido. Te agradecido por cada segundo, cada momento que me has dado en esta vida. Agradecido por todas las puertas que has abierto para que pueda descubrir cosas nuevas y crecer como persona. Pero aún más. Te agradecido por todas las puertas que has cerrado, para protegerme de cosas malas, de caminos equivocados. Por favor, no permitas que me aleje de tus amorosos brazos. No permitas que la oscuridad de la separación cubra el vínculo sagrado entre tú y yo. Si mañana, en un momento de debilidad, suelto accidentalmente tu mano, por favor, recíbeme de vuelta. Como un padre misericordioso que abraza a su hijo pródigo después de sus errores, extiende tus brazos hacia mí. Permíteme arrepentirme y volver mis ojos hacia ti, hacia el único y maravilloso en mi vida. Señor, tú eres la fuente infinita de motivación, la razón por la que existo y hago todo lo que hago. Sin ti, no podría haber llegado hasta aquí hoy. Por lo tanto, por favor, nunca te alejes de mí. Por favor, continúa caminando conmigo en cada paso del camino de la vida, ya sea en momentos de alegría o tristeza. Te necesito a mi lado, como compañero, como fuente de consuelo y fortaleza para superar todos los desafíos. Por favor, continúa llenando mi vida con cosas buenas, como siempre lo has hecho. No necesito millones de cosas triviales. Solo te necesito a ti, a mi lado, guiándome hasta mi último aliento. Te agradezco por cada respiración y cada latido de este cuerpo. También te doy gracias por el agua fresca que calma mi ser, la comida que nutre mi vida y la ropa que protege mi cuerpo del frío. Te agradezco por todo lo que me has dado, tanto las cosas que reconozco como las que aún no puedo comprender completamente. Por favor, concédeme la felicidad de servirte, de ser un pequeño instrumento en tus manos, para que pueda compartir tu amor y bondad con el mundo. Sé que todas las palabras son impotentes ante tu grandeza y amor infinito. Pero, por favor, acepta mi corazón sincero y mi lealtad absoluta. Te agradezco porque en este mismo momento, todas las cargas de tristeza y desesperación han sido levantadas de mi alma. Has sanado las heridas del pasado, calmado las preocupaciones sobre el futuro, para que pueda vivir plenamente en el presente, a tu lado. No hay nada más hermoso, más pacífico que sentir tu presencia en este momento. Me quedo en tus amorosos brazos con la firme creencia de que siempre escuchas cada uno de mis susurros. Por favor, acepta estas sinceras palabras de agradecimiento como la mayor prueba de mi amor por ti. Mientras duermo tranquilamente bajo tu protección, por favor, vela por mi vida, la de mi familia y nuestro querido hogar. Por favor, envuélvenos con tu manto de luz, alejando la oscuridad y el miedo. Por favor, guía nuestros pasos por caminos firmes, lejos de las trampas del enemigo, de las penas y de todo mal acechante. Concédenos buena salud, para que cada día al despertar podamos disfrutar de las cosas buenas que nos das. Por favor, nutre los sueños y anhelos en nuestros corazones, para que siempre tengamos la motivación de crecer y vivir una vida significativa. Señor, por favor, sé siempre nuestro compañero, nuestro fiel protector, ahora y siempre. Ayúdanos a mantener nuestra paz interior, para que nada ni nadie pueda sacudir nuestra fe y esperanza. Por favor, enséñanos a aceptar el presente, aprender de las experiencias y mirar hacia el futuro con alegría y gratitud. Señor, te agradezco por todas las cosas buenas que nos has dado. Te deseo buenas noches y espero verte mañana. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Inhala lentamente y profundamente. Siente el aire fresco, llenando tus pulmones y luego exhala suavemente. Al exhalar, imagina que todo el estrés y la ansiedad se desvanecen de tu cuerpo. Inhala de nuevo y exhala lentamente, permitiendo que tus músculos se relajen y sientas la sangre fluyendo suavemente por todo tu cuerpo. En este momento, agradece a Dios por la vida que hay en ti, por tu cuerpo y por la maravilla de la naturaleza y la vida que te rodea. Cree que Dios siempre está cerca, cuidándonos y protegiéndonos. Amén. Oración de la noche Dios ha preparado un futuro maravilloso para usted. Muy buenas noches, estimados oyentes. En este momento especial deseamos recordarles que Dios está presente, velando tanto por su cuerpo como por su alma. Él les invita a descansar y a renovarse por completo. No importan los desafíos temporales que puedan estar enfrentando. Es importante que confíen en que Dios se encargará de ellos, se encargará de todo. De manera que no miren atrás ni se den por vencidos. Este es un tiempo de nuevos comienzos y no podrán avanzar si su corazón se siente inseguro. Por lo tanto, tengan fe. Esa es la clave. Sin embargo, al mantener la fe en que experimentarán la bondad de Dios manifestándose en la tierra de los vivientes, ahí encontrarán la fuerza necesaria para seguir adelante. Así que, en esta noche, deseamos que sus corazones se llenen de esperanza y que encuentren descanso en la certeza de que Dios está obrando a su favor. Que cada uno de ustedes experimente la renovación, tanto a nivel físico como espiritual que requieran. Si estas palabras te están resonando dentro, si estás preparado para esta oración, haz clic en el botón me gusta y escríbeme en los comentarios que estás preparado. Comenzamos. En el relato contenido en el libro de Números, el capítulo 11, versículo 4, se relata que la comunidad de extranjeros que viajaba con los israelitas comenzó a tener antojos intensos por las comodidades de Egipto y el pueblo de Israel también empezó a quejarse. Decían, por ejemplo, si tan solo tuviéramos carne para comer. En ese momento, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto tras haber sido liberado de la esclavitud. A pesar de que habían sufrido presión y dificultades en su situación anterior, en medio de las adversidades del desierto comenzaron a quejarse, comenzaron a añorar su pasado en Egipto, en particular la comida que solían tener allí. Este incidente ilustra cómo la insatisfacción y la falta de agradecimiento pueden nublar nuestra perspectiva y llevarnos a desear a regresar a situaciones que en realidad fueron perjudiciales. A pesar de que los israelitas habían experimentado la liberación de la esclavitud y habían sido testigos de los milagros y la provisión divina en el desierto, se aferraron, se aferraron selectivamente a los aspectos positivos de sus vidas pasadas. Sus quejas y el anhelo de volver atrás reflejaban esa falta de confianza en Dios y en el plan que Dios tenía para ellos. Aunque atravesaban una temporada difícil en el desierto, Dios tenía un propósito más elevado para ellos, conducirlos a la tierra prometida, un lugar de bendición y prosperidad. Sin embargo, la actitud de queja y el deseo de regresar lo que habían dejado atrás amenazaban con socavar su fe y hacer que anhelaran una situación menos favorable que la que experimentaban en ese momento. Esta historia nos brinda una lección muy importante. Frecuentemente, cuando enfrentamos desafíos y dificultades, es fácil enfocarnos en lo negativo y perder de vista las bendiciones presentes y futuras que Dios tiene reservadas para nosotros. La queja y el anhelo del pasado nos impiden apreciar las bendiciones que tenemos, confiemos en que Dios siempre nos cuida, siempre nos provee nuestras necesidades, mantengamos una actitud de gratitud en lugar de sumergirnos en la nostalgia del pasado. Aprendamos de esta experiencia y recordemos la enseñanza de su palabra que nos insta a dar gracias en todas las circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para nosotros, los que pertenecemos a Cristo Jesús. Si entiendes esta última frase, te pido que me lo hagas saber en los comentarios, por ejemplo, escribiendo el número 3003. El fenómeno de regresar a lo conocido, incluso si fue una experiencia negativa, es algo muy común en la naturaleza humana. Existen varias razones por las cuales el corazón humano tiende a retroceder y anhela lo familiar. A pesar de que una situación pasada haya sido difícil, la familiaridad y el conocimiento que se tiene de ella pueden proporcionar una sensación de seguridad emocional. A veces, la incertidumbre del futuro puede parecer más aterradora que lo que ya se ha experimentado, incluso si hubo maltratos o dificultades. La familiaridad brinda una sensación de estabilidad, aunque en realidad no sea saludable o beneficiosa. Todo cambio implica enfrentar lo desconocido. La resistencia al cambio es una reacción natural, ya que muchas personas prefieren mantenerse en su zona de confort para evitar riesgos o desafíos desconocidos. Además, la memoria tiende a idealizar el pasado, recordando principalmente los aspectos positivos mientras minimiza o incluso olvida las dificultades. Esto puede llevar a la nostalgia por un tiempo o lugar pasado, donde solo se recuerden los momentos buenos y se ignoren los sufrimientos asociados. En ocasiones, la desesperación y la insatisfacción de las necesidades básicas pueden nublar el juicio y llevar a buscar soluciones rápidas, aunque no sean beneficiosas a largo plazo. Es importante, es muy importante que dirijamos nuestra atención hacia nuestro Creador. Él nos conoce profundamente, nos guía siempre hacia un futuro mejor. Inclinemos nuestro rostro y oremos en busca de su sabiduría y dirección. Y ahora escribe en los comentarios el número 7777 si quieres ser bendecido. Y oremos. Amado Dios, me acerco a ti con humildad y sinceridad, sin deseo de mirar hacia el pasado, sin deseo de rendirme. Anhelo comprender que la insatisfacción y la falta de gratitud no deben oscurecer mi visión, evitando que pueda apreciar las bendiciones presente y desviando mis recuerdos hacia situaciones pasadas que en realidad fueron perjudiciales para mi crecimiento. Padre, deseo de todo corazón que la queja no encuentre lugar en mi interior y que mi espíritu no anhele lo que ya ha pasado, sino que esté abierto y dispuesto a recibir lo nuevo que tú has preparado para mí. Reconozco mis errores. Te pido perdón por no haber mantenido una actitud constante de fe y confianza en tu plan perfecto para mi vida. Me arrepiento por permitir que mi entendimiento se nuble y por oponerme a tu voluntad. Señor, en lugar de caer en la desesperación, anhelo mantener la esperanza y la certeza de que eres mi guía y proveedor. Deseo encontrar satisfacción únicamente en tu presencia y disfrutar de lo nuevo que has reservado para mi vida de acuerdo a tu propósito. Te entrego mis cargas y mis preocupaciones confiando en que tienes el control absoluto de todo, de todas las cosas. Permíteme ser receptivo a tus planes sin aferrarme a lo pasado sin permitir que la nostalgia me atrape. Ayúdame a avanzar con valentía y determinación hacia lo nuevo y maravilloso que tienes reservado para mí. En tu infinita bondad y misericordia escucha mi oración y guíame por el camino que lleva a la plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Para mostrarle tu aprecio a Dios comenta Gracias Dios. Estimados hermanos y amigos les comparto unas palabras de aliento con el fin de alentarlos a depositar su confianza en Dios y a evitar acostumbrarse a la situación que han experimentado hasta el momento. Si Dios permite cambios en sus vidas es porque tiene planes para elevarlos a un nivel superior. Les insto a no desanimarse no abandonar cuando se sientan incómodos con los ajustes que se presenten. Eviten permitir que la queja se adueñe de su ánimo. El enemigo siempre intentará sembrar mentiras en sus vidas haciéndoles creer que Dios no los está respaldando. pero la verdad es otra. La verdad es que Dios tiene un futuro asegurado para cada uno de ustedes y no deben permitir que la desconfianza socave su fe. No se habitúen a lo que tienen ni permanezcan enfocados en el pasado. En cambio abran sus corazones con expectativas y gratitud hacia todo lo que la bondad de Dios les ofrece. Avancen con fe y esperanza sabiendo que Él siempre tiene planes mejores y más grandes de los que pueden imaginar. Y para concluir les invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde compartimos contenido edificante y fortalecedor. Les solicito amablemente que recomienden nuestro material nuestro canal a sus familiares y amigos ya que su apoyo nos ayuda a extender el reino de los cielos la palabra de Dios y a impactar más vidas con el amor y la verdad de Dios. Que la paz y la gracia de Dios estén con todos ustedes. Bendiciones. Amén. La oración más poderosa del mundo para dormir cierra los ojos. Respira profundamente y siente cómo tu respiración se extiende por cada parte de tu cuerpo. relaja todos tus músculos deja que tu mente se libere y suelta todas tus preocupaciones. Siente la presencia de Dios en tu corazón en cada respiración y en todo lo que te rodea. Escucha atentamente y deja que esta maravillosa oración guíe tu alma. Amado Señor el día ha terminado y regreso a ti con profunda gratitud. Gracias por acompañarme durante todo el día de hoy bendiciéndome con tantas gracias. A pesar de los desafíos y las dificultades aún siento tu amor y bondad infinitos ayudándome a mantenerme firme y seguir adelante. Cada día que pasa es un regalo para que puedas sentir tu maravillosa presencia apoyándome dándome fuerza y fe para caminar con confianza por el camino de la vida. Humildemente te pido que me concedas una buena noche de sueño para descansar en paz en tus brazos para que mañana al despertar pueda vivir un nuevo día lleno de bendiciones victorias y sorpresas inesperadas de ti. Por favor permíteme trabajar con todo tu amor y guía para que los campos de mi alma florezcan y den fruto. Esta noche te pido que alejes todas mis ansiedades y preocupaciones. Por favor consuela mi alma alivia las cargas que he llevado durante el día. Anhelo que llenes mi alma con el Espíritu Santo para que pueda tener paz y dulces sueños en tus amorosos brazos. Señor misericordioso todopoderoso y eterno te ofrezco mi agradecimiento y alabanza. Te doy gracias porque nunca te cansas de levantarme de mis caídas y fracasos. Comprendes todos mis pensamientos y deseos. Tu santa mano siempre me cuida y me protege de todo peligro. Tú eres el único y gran Dios el dador de vida y alegría digno de ser alabado y bendecido por siempre. Señor cada vez que invoco tu nombre todas mis preocupaciones desaparecen los malos sueños se desvanecen y el dolor parece no existir en mi vida porque me has protegido y bendecido con tu manto ningún mal puede perturbar la paz en mi alma. Mientras me acuesto a dormir por favor libera toda tensión y cansancio de mi cuerpo calma mis pensamientos confusos y elimina toda inquietud para que pueda dormir profundamente. Padre celestial te agradezco por todas las bendiciones que me has dado una familia amorosa buenos amigos amor verdadero esperanza brillante y un futuro seguro por favor continúa acompañándome y guiándome en el camino que tengo por delante ayúdame a confiar plenamente en ti para que ya no tenga miedo ni me pierda en medio de las corrientes de la vida por favor guía mis pasos ilumina mi camino para que cada paso que dé sea según tu voluntad sea el camino que tú has preparado amado padre por favor quédate siempre a mi lado habla conmigo a cada segundo para que siempre puedas sentir tu amorosa presencia por favor llena mi alma con la paz perfecta que solo viene de ti para que pueda enfrentar todos los desafíos de la vida sin vacilar por favor construye un muro fuerte a mi alrededor para que el enemigo no pueda entrar y sembrar malos pensamientos en mi mente por favor protege mi corazón y mis acciones de todas las tentaciones y peligros concédeme la sabiduría para reconocer y lidiar con todas las situaciones para que siempre sepa cómo elegir lo correcto según tu voluntad al caer la noche por favor concédeme un sueño reparador para que mañana me despierte con un espíritu renovado y lleno de energía para continuar mi viaje contigo te ofrezco mi más sincero agradecimiento gracias por todas las bendiciones que has otorgado a mi vida y a las vidas de mis seres queridos gracias por estar siempre conmigo incluso en los momentos más difíciles has convertido mis lágrimas en alegría mis lamentos en un canto de esperanza amado padre te ofrezco la oración de un corazón agradecido agradecido por cada segundo cada momento que me has dado en esta vida agradecido por todas las puertas que has abierto para que pueda descubrir cosas nuevas y crecer como persona pero aún más te agradezco por todas las puertas que has cerrado para protegerme de cosas malas de caminos equivocados por favor no permitas que me aleje de tus amorosos brazos no permitas que la oscuridad de la separación cubra el vínculo sagrado entre tú y yo si mañana en un momento de debilidad suelto accidentalmente tu mano por favor recíbeme de vuelta como un padre misericordioso que abraza a su hijo pródigo después de sus errores extiende tus brazos hacia mí permíteme arrepentirme y volver mis ojos hacia ti hacia el único maravilloso en mi vida señor tú eres la fuente infinita de motivación la razón por la que existo y hago todo lo que hago sin ti no podría haber llegado hasta aquí hoy por lo tanto por favor nunca te alejes de mí por favor continúa caminando conmigo en cada paso del camino de la vida ya sea en momentos de alegría o tristeza te necesito a mi lado como compañero como fuente de consuelo y fortaleza para superar todos los desafíos por favor continúa llenando mi vida con cosas buenas como siempre lo has hecho no necesito millones de cosas triviales solo te necesito a ti a mi lado guiándome hasta mi último aliento te agradezco por cada respiración y cada latido de este cuerpo también te doy gracias por el agua fresca que calma mi ser la comida que nutre mi vida y la ropa que protege mi cuerpo del frío te agradezco por todo lo que me has dado tanto las cosas que reconozco como las que aún no puedo comprender completamente por favor concédeme la felicidad de servirte de ser un pequeño instrumento en tus manos para que pueda compartir tu amor y bondad con el mundo sé que todas las palabras son impotentes ante tu grandeza y amor infinito pero por favor acepta mi corazón sincero y mi lealtad absoluta te agradezco porque en este mismo momento todas las cargas de tristeza y desesperación han sido levantadas de mi alma has sanado las heridas del pasado calmado las preocupaciones sobre el futuro para que pueda vivir plenamente en el presente a tu lado no hay nada más hermoso más pacífico que sentir tu presencia en este momento me quedo en tus amorosos brazos con la firme creencia de que siempre escuchas cada uno de mis susurros por favor acepta estas sinceras palabras de agradecimiento como la mayor prueba de mi amor por ti mientras duermo tranquilamente bajo tu protección por favor vela por mi vida la de mi familia y nuestro querido hogar por favor envuélvenos con tu manto de luz alejando la oscuridad y el miedo por favor guía nuestros pasos por caminos firmes lejos de las trampas del enemigo de las penas y de todo mal acechante concédenos buena salud para que cada día al despertar podamos disfrutar de las cosas buenas que nos das por favor nutre los sueños y anhelos en nuestros corazones para que siempre tengamos la motivación de crecer y vivir una vida significativa señor por favor sé siempre nuestro compañero nuestro fiel protector ahora y siempre ayúdanos a mantener nuestra paz interior para que nada ni nadie pueda sacudir nuestra fe y esperanza por favor enséñanos a aceptar el presente aprender de las experiencias y mirar hacia el futuro con alegría y gratitud te agradezco por todas las cosas buenas que nos has dado te deseo buenas noches y espero verte mañana en el nombre de Jesús oro amén senhora en nomor te hae inhala lentamente y profundamente siente el aire fresco llenando tus pulmones y luego exhala suavemente al exhalar imagina que todo el estrés y la ansiedad se desvanecen de tu cuerpo inhala de nuevo y exhala lentamente permitiendo que tus músculos se relajen y sientas la sangre fluyendo suavemente por todo tu cuerpo en este momento agradece a Dios por la vida que hay en ti por tu cuerpo y por la maravilla de la naturaleza y la vida que te rodea cree que Dios siempre está cerca cuidándonos y protegiéndonos amén Oración de la noche Dios ha preparado un futuro maravilloso para usted Muy buenas noches estimados oyentes en este momento especial deseamos recordarles que Dios está presente velando tanto por su cuerpo como por su alma Él les invita a descansar y a renovarse por completo No importan los desafíos temporales que puedan estar enfrentando es importante que confíen en que Dios se encargará de ellos se encargará de todo de manera que no miren atrás ni se den por vencidos Este es un tiempo de nuevos comienzos y no podrán avanzar si su corazón se siente inseguro Por lo tanto tengan fe esa es la clave Sin embargo al mantener la fe en que experimentarán la bondad de Dios manifestándose en la tierra de los vivientes ahí encontrarán la fuerza necesaria para seguir adelante Así que en esta noche deseamos que sus corazones se llenen de esperanza y que encuentren descanso en la certeza de que Dios está obrando a su favor que cada uno de ustedes experimente la renovación tanto a nivel físico como espiritual que requieran Si estas palabras te están resonando dentro si estás preparado para esta oración haz clic en el botón me gusta y escríbeme en los comentarios que estás preparado Comenzamos En el relato contenido en el libro de Números el capítulo 11 versículo 4 se relata que la comunidad de extranjeros que viajaba con los israelitas comenzó a tener antojos intensos por las comodidades de Egipto y el pueblo de Israel también empezó a quejarse Decían por ejemplo Si tan solo tuviéramos carne para comer En ese momento el pueblo de Israel se encontraba en el desierto tras haber sido liberado de la esclavitud A pesar de que habían sufrido presión y dificultades en su situación anterior en medio de las adversidades del desierto comenzaron a quejarse comenzaron a añorar su pasado en Egipto en particular la comida que solían tener allí Este incidente ilustra como la insatisfacción y la falta de agradecimiento pueden nublar nuestra perspectiva y llevarnos a desear a regresar a situaciones que en realidad fueron perjudiciales a pesar de que los israelitas habían experimentado la liberación de la esclavitud y habían sido testigos de los milagros y la provisión divina en el desierto se aferraron se aferraron selectivamente a los aspectos positivos de sus vidas pasadas sus quejas y el anhelo de volver atrás reflejaban esa falta de confianza en Dios y en el plan que Dios tenía para ellos aunque atravesaban una temporada difícil en el desierto Dios tenía un propósito más elevado para ellos conducirlos a la tierra prometida un lugar de bendición y prosperidad sin embargo la actitud de queja y el deseo de regresar lo que habían dejado atrás amenazaban con socavar su fe y hacer que anhelaran una situación menos favorable que la que experimentaban en ese momento esta historia nos brinda una lección muy importante frecuentemente cuando enfrentamos desafíos y dificultades es fácil enfocarnos en lo negativo y perder de vista las bendiciones presentes y futuras que Dios tiene reservadas para nosotros la queja y el anhelo del pasado nos impiden apreciar las bendiciones que tenemos confiemos en que Dios siempre nos cuida siempre nos provee nuestras necesidades mantengamos una actitud de gratitud en lugar de sumergirnos en la nostalgia del pasado aprendamos de esta experiencia y recordemos la enseñanza de su palabra que nos insta a dar gracias en todas las circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para nosotros los que pertenecemos a Cristo Jesús si entiendes esta última frase te pido que me lo hagas saber en los comentarios por ejemplo escribiendo el número 3003 el fenómeno de regresar a lo conocido incluso si fue una experiencia negativa es algo muy común en la naturaleza humana existen varias razones por las cuales el corazón humano tiende a retroceder y anhela lo familiar a pesar de que una situación pasada haya sido difícil la familiaridad y el conocimiento que se tiene de ella pueden proporcionar una sensación de seguridad emocional a veces la incertidumbre del futuro puede parecer más aterradora que lo que ya se ha experimentado incluso si hubo maltratos o dificultades la familiaridad brinda una sensación de estabilidad aunque en realidad no sea saludable o beneficiosa todo cambio implica enfrentar lo desconocido la resistencia al cambio es una reacción natural ya que muchas personas prefieren mantenerse en su zona de confort para evitar riesgos o desafíos desconocidos además la memoria tiende a idealizar el pasado recordando principalmente los aspectos positivos mientras minimiza o incluso olvida las dificultades esto puede llevar a la nostalgia por un tiempo o lugar pasado donde solo se recuerden los momentos buenos y se ignoren los sufrimientos asociados en ocasiones la desesperación y la insatisfacción de las necesidades básicas pueden nublar el juicio y llevar a buscar soluciones rápidas aunque no sean beneficiosas a largo plazo es importante es muy importante que dirijamos nuestra atención hacia nuestro creador él nos conoce profundamente nos guía siempre hacia un futuro mejor inclinemos nuestro rostro y oremos en busca de su sabiduría y dirección y ahora escribe en los comentarios el número 7777 si quieres ser bendecido y oremos amado Dios me acerco a ti con humildad y sinceridad sin deseo de mirar hacia el pasado sin deseo de rendirme anhelo comprender que la insatisfacción y la falta de gratitud no deben oscurecer mi visión evitando que pueda apreciar las bendiciones presente y desviando mis recuerdos hacia situaciones pasadas que en realidad fueron perjudiciales para mi crecimiento Padre deseo deseo de todo corazón que la queja no encuentre lugar en mi interior y que mi espíritu no anhele lo que ya ha pasado sino que esté abierto y dispuesto a recibir lo nuevo que tú has preparado para mí reconozco mis errores te pido perdón por no haber mantenido una actitud constante de fe y confianza en tu plan perfecto para mi vida me arrepiento por permitir que mi entendimiento se nuble y por oponerme a tu voluntad señor en lugar de caer en la desesperación anhelo mantener la esperanza y la certeza de que eres mi guía y proveedor deseo encontrar satisfacción únicamente en tu presencia y disfrutar de lo nuevo que has reservado para mi vida de acuerdo a tu propósito te entrego mis cargas y mis preocupaciones confiando en que tienes el control absoluto de todo de todas las cosas permíteme ser receptivo a tus planes sin aferrarme a lo pasado sin permitir que la nostalgia me atrape ayúdame a avanzar con valentía y determinación hacia lo nuevo y maravilloso que tienes reservado para mi en tu infinita bondad y misericordia escucha mi oración y guíame por el camino que lleva a la plenitud en el nombre de Jesús amén para mostrarle tu aprecio a Dios comenta gracias Dios estimados hermanos y amigos les comparto unas palabras de aliento con el fin de alentarlos a depositar su confianza en Dios y a evitar acostumbrarse a la situación que han experimentado hasta el momento si Dios permite cambios en sus vidas es porque tiene planes para elevarlos a un nivel superior les insto a no desanimarse no abandonar cuando se sientan incómodos con los ajustes que se presenten eviten permitir que la queja se adueñe de su ánimo el enemigo siempre intentará sembrar mentiras en sus vidas haciéndoles creer que Dios no los está respaldando pero la verdad es otra la verdad es que Dios tiene un futuro asegurado para cada uno de ustedes y no deben permitir que la desconfianza socave su fe no se habitúen a lo que tienen ni permanezcan enfocados en el pasado en cambio abran sus corazones con expectativas y gratitud hacia todo lo que la bondad de Dios les ofrece avancen con fe y esperanza sabiendo que Él siempre tiene planes mejores y más grandes de los que pueden imaginar y para concluir les invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde compartimos contenido edificante y fortalecedor les solicito amablemente que recomienden nuestro material nuestro canal a sus familiares y amigos ya que su apoyo nos ayuda a extender el reino de los cielos la palabra de Dios y a impactar más vidas con el amor y la verdad de Dios que la paz y la gracia de Dios estén con todos ustedes bendiciones amén la oración más poderosa del mundo para dormir cierra los ojos respira profundamente y siente como tu respiración se extiende por cada parte de tu cuerpo relaja todos tus músculos deja que tu mente se libere y suelta todas tus preocupaciones siente la presencia de Dios en tu corazón en cada respiración y en todo lo que te rodea escucha atentamente y deja que esta maravillosa oración guíe tu alma amado Señor el día ha terminado y regreso a ti con profunda gratitud gracias por acompañarme durante todo el día de hoy bendiciéndome con tantas gracias a pesar de los desafíos y las dificultades aún siento tu amor y bondad infinitos ayudándome a mantenerme firme y seguir adelante cada día que pasa es un regalo para que puedas sentir tu maravillosa presencia apoyándome dándome fuerza y fe para caminar con confianza por el camino de la vida humildemente te pido que me concedas una buena noche de sueño para descansar en paz en tus brazos para que mañana al despertar pueda vivir un nuevo día lleno de bendiciones victorias y sorpresas inesperadas de ti por favor permíteme trabajar con todo tu amor y guía para que los campos de mi alma florezcan y den fruto esta noche te pido que alejes todas mis ansiedades y preocupaciones por favor consuela mi alma alivia las cargas que he llevado durante el día anhelo que llenes mi alma con el espíritu santo para que pueda tener paz y dulces sueños en tus amorosos brazos señor misericordioso todopoderoso y eterno te ofrezco mi agradecimiento y alabanza te doy gracias porque nunca te cansas de levantarme de mis caídas y fracasos comprendes todos mis pensamientos y deseos tu santa mano siempre me cuida y me protege de todo peligro tú eres el único y gran Dios el dador de vida y alegría digno de ser alabado y bendecido por siempre señor cada vez que invoco tu nombre todas mis preocupaciones desaparecen los malos sueños se desvanecen y el dolor parece no existir en mi vida porque me has protegido y bendecido con tu manto ningún mal puede perturbar la paz en mi alma mientras me acuesto a dormir por favor libera toda tensión y cansancio de mi cuerpo calma mis pensamientos confusos y elimina toda inquietud para que pueda dormir profundamente padre celestial te agradezco por todas las bendiciones que me has dado una familia amorosa buenos amigos amor verdadero esperanza brillante y un futuro seguro por favor continúa acompañándome y guiándome en el camino que tengo por delante ayúdame a confiar plenamente en ti para que ya no tenga miedo ni me pierda en medio de las corrientes de la vida por favor guía mis pasos ilumina mi camino para que cada paso que dé sea según tu voluntad sea el camino que tú has preparado amado amado padre por favor quédate siempre a mi lado habla conmigo a cada segundo para que siempre puedas sentir tu amorosa presencia por favor llena mi alma con la paz perfecta que solo viene de ti para que pueda enfrentar todos los desafíos de la vida sin vacilar por favor construye un muro fuerte a mi alrededor para que el enemigo no pueda entrar y sembrar malos pensamientos en mi mente por favor protege mi corazón y mis acciones de todas las tentaciones y peligros concédeme la sabiduría para reconocer y lidiar con todas las situaciones para que siempre sepa cómo elegir lo correcto según tu voluntad al caer la noche por favor concédeme un sueño reparador para que mañana me despierte con un espíritu renovado y lleno de energía para continuar mi viaje contigo te ofrezco mi más sincero agradecimiento gracias por todas las bendiciones que has otorgado a mi vida y a las vidas de mis seres queridos gracias por estar siempre conmigo incluso en los momentos más difíciles has convertido mis lágrimas en alegría mis lamentos en un canto de esperanza amado padre te ofrezco la oración de un corazón agradecido agradecido por cada segundo cada momento que me has dado en esta vida agradecido por todas las puertas que has abierto para que pueda descubrir cosas nuevas y crecer como persona pero aún más te agradezco por todas las puertas que has cerrado para protegerme de cosas malas de caminos equivocados por favor no permitas que me aleje de tus amorosos brazos no permitas que la oscuridad de la separación cubra el vínculo sagrado entre tú y yo si mañana en un momento de debilidad suelto accidentalmente tu mano por favor recíbeme de vuelta como un padre misericordioso que abraza a su hijo pródigo después de sus errores extiende tus brazos hacia mí permíteme arrepentirme y volver mis ojos hacia ti hacia el único y maravilloso en mi vida señor tú eres la fuente infinita de motivación la razón por la que existo y hago todo lo que hago sin ti no podría haber llegado hasta aquí hoy por lo tanto por favor nunca te alejes de mí por favor continúa caminando conmigo en cada paso del camino de la vida ya sea en momentos de alegría o tristeza te necesito a mi lado como compañero como fuente de consuelo y fortaleza para superar todos los desafíos por favor continúa llenando mi vida con cosas buenas como siempre lo has hecho no necesito millones de cosas triviales solo te necesito a ti a mi lado guiándome hasta mi último aliento te agradezco por cada respiración y cada latido de este cuerpo también te doy gracias por el agua fresca que calma mi ser la comida que nutre mi vida y la ropa que protege mi cuerpo del frío te agradezco por todo lo que me has dado tanto las cosas que reconozco como las que aún no puedo comprender completamente por favor concédeme la felicidad de servirte de ser un pequeño instrumento en tus manos para que pueda compartir tu amor y bondad con el mundo sé que todas las palabras son impotentes ante tu grandeza y amor infinito pero por favor acepta mi corazón sincero y mi lealtad absoluta te agradezco porque en este mismo momento todas las cargas de tristeza y desesperación han sido levantadas de mi alma has sanado las heridas del pasado calmado las preocupaciones sobre el futuro para que pueda vivir plenamente en el presente a tu lado no hay nada más hermoso más pacífico que sentir tu presencia en este momento me quedo en tus amorosos brazos con la firme creencia de que siempre escuchas cada uno de mis susurros por favor acepta estas sinceras palabras de agradecimiento como la mayor prueba de mi amor por ti mientras duermo tranquilamente bajo tu protección por favor vela por mi vida la de mi familia y nuestro querido hogar por favor envuélvenos con tu manto de luz alejando la oscuridad y el miedo por favor guía nuestros pasos por caminos firmes lejos de las trampas del enemigo de las penas y de todo mal acechante concédenos buena salud para que cada día al despertar podamos disfrutar de las cosas buenas que nos das por favor nutre los sueños y anhelos en nuestros corazones para que siempre tengamos la motivación de crecer y vivir una vida significativa señor por favor sé siempre nuestro compañero nuestro fiel protector ahora y siempre ayúdanos a mantener nuestra paz interior para que nada ni nadie pueda sacudir nuestra fe y esperanza por favor enséñanos a aceptar el presente aprender de las experiencias y mirar hacia el futuro con alegría y gratitud te agradezco por todas las cosas buenas que nos has dado te deseo buenas noches y espero verte mañana en el nombre de Jesús oro amén se nos no 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 te hay inhala lentamente y profundamente siente el aire fresco llenando tus pulmones y luego exhala suavemente al exhalar imagina que todo el estrés y la ansiedad se desvanecen de tu cuerpo inhala de nuevo y exhala lentamente permitiendo que tus músculos se relajen y sientas la sangre fluyendo suavemente por todo tu cuerpo en este momento agradece a Dios por la vida que hay en ti por tu cuerpo y por la maravilla de la naturaleza y la vida que te rodea cree que Dios siempre está cerca cuidándonos y protegiéndonos amén Oración de la noche Dios ha preparado un futuro maravilloso para usted Muy buenas noches estimados oyentes en este momento especial deseamos recordarles que Dios está presente velando tanto por su cuerpo como por su alma Él les invita a descansar y a renovarse por completo no importan los desafíos temporales que puedan estar enfrentando Es importante que confíen en que Dios se encargará de ellos se encargará de todo de manera que no miren atrás ni se den por vencidos Este es un tiempo de nuevos comienzos y no podrán avanzar si su corazón se siente inseguro Por lo tanto tengan fe esa es la clave Sin embargo al mantener la fe en que experimentarán la bondad de Dios manifestándose en la tierra de los vivientes ahí encontrarán la fuerza necesaria para seguir adelante Así que en esta noche deseamos que sus corazones se llenen de esperanza y que encuentren descanso en la certeza de que Dios está obrando a su favor que cada uno de ustedes experimente la renovación tanto a nivel físico como espiritual que requieran Si estas palabras te están resonando dentro si estás preparado para esta oración haz clic en el botón me gusta y escríbeme en los comentarios que estás preparado Comenzamos En el relato contenido en el libro de Números el capítulo 11 versículo 4 se relata que la comunidad de extranjeros que viajaba con los israelitas comenzó a tener antojos intensos por las comodidades de Egipto y el pueblo de Israel también empezó a quejarse Decían por ejemplo si tan solo tuviéramos carne para comer En ese momento el pueblo de Israel se encontraba en el desierto tras haber sido liberado de la esclavitud A pesar de que habían sufrido presión y dificultades en su situación anterior en medio de las adversidades del desierto comenzaron a quejarse comenzaron a añorar su pasado en Egipto en particular la comida que solían tener allí Este incidente ilustra cómo la insatisfacción y la falta de agradecimiento pueden nublar nuestra perspectiva y llevarnos a desear a regresar a situaciones que en realidad fueron perjudiciales A pesar de que los israelitas habían experimentado la liberación de la esclavitud y habían sido testigos de los milagros y la provisión divina en el desierto se aferraron se aferraron selectivamente a los aspectos positivos de sus vidas pasadas Sus quejas y el anhelo de volver atrás reflejaban esa falta de confianza en Dios y en el plan que Dios tenía para ellos Aunque atravesaban una temporada difícil en el desierto Dios Dios tenía un propósito más elevado para ellos conducirlos a la tierra prometida un lugar de bendición y prosperidad Sin embargo la actitud de queja y el deseo de regresar lo que habían dejado atrás amenazaban con socavar su fe y hacer que anhelaran una situación menos favorable que la que experimentaban en ese momento Esta historia nos brinda una lección muy importante Frecuentemente cuando enfrentamos desafíos y dificultades es fácil enfocarnos en lo negativo y perder de vista las bendiciones presentes y futuras que Dios tiene reservadas para nosotros La queja y el anhelo del pasado nos impiden apreciar las bendiciones que tenemos Confiemos en que Dios siempre nos cuida siempre nos provee nuestras necesidades Mantengamos una actitud de gratitud en lugar de sumergirnos en la nostalgia del pasado Aprendamos de esta experiencia y recordemos la enseñanza de su palabra que nos insta a dar gracias en todas las circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para nosotros los que pertenecemos a Cristo Jesús Si entiendes esta última frase te pido que me lo hagas saber en los comentarios por ejemplo escribiendo el número 3003 El fenómeno de regresar a lo conocido incluso si fue una experiencia negativa es algo muy común en la naturaleza humana Existen varias razones por las cuales el corazón humano tiende a retroceder y anhela lo familiar A pesar de que una situación pasada haya sido difícil la familiaridad y el conocimiento que se tiene de ella pueden proporcionar una sensación de seguridad emocional A veces la incertidumbre del futuro puede parecer más aterradora que lo que ya se ha experimentado incluso si hubo maltratos o dificultades La familiaridad brinda una sensación de estabilidad aunque en realidad no sea saludable o beneficiosa Todo cambio implica enfrentar lo desconocido La resistencia al cambio es una reacción natural ya que muchas personas prefieren mantenerse en su zona de confort para evitar riesgos o desafíos desconocidos Además la memoria tiende a idealizar el pasado recordando principalmente los aspectos positivos mientras minimiza o incluso olvida las dificultades Esto puede llevar a la nostalgia por un tiempo o lugar pasado donde solo se recuerden los momentos buenos y se ignoren los sufrimientos asociados En ocasiones la desesperación y la insatisfacción de las necesidades básicas pueden nublar el juicio y llevar a buscar soluciones rápidas aunque no sean beneficiosas a largo plazo Es importante es muy importante que dirijamos nuestra atención hacia nuestro creador Él nos conoce profundamente nos guía siempre hacia un futuro mejor Inclinemos nuestro rostro y oremos en busca de su sabiduría y dirección Y ahora escribe en los comentarios el número 7777 si quieres ser bendecido Y oremos Amado Dios Amado Dios me acerco a ti con humildad y sinceridad sin deseo de mirar hacia el pasado sin deseo de rendirme Anhelo comprender que la insatisfacción y la falta de gratitud no deben oscurecer mi visión evitando que pueda apreciar las bendiciones presente y desviando mis recuerdos hacia situaciones pasadas que en realidad fueron perjudiciales para mi crecimiento Padre deseo de todo corazón que la queja no encuentre lugar en mi interior y que mi espíritu no anhele lo que ya ha pasado sino que esté abierto y dispuesto a recibir lo nuevo que tú has preparado para mí Reconozco mis errores Te pido perdón por no haber mantenido una actitud constante de fe y confianza en tu plan perfecto para mi vida Me arrepiento por permitir que mi entendimiento se nuble y por oponerme a tu voluntad Señor en lugar de caer en la desesperación anhelo mantener la esperanza y la certeza de que eres mi guía y proveedor deseo encontrar satisfacción únicamente en tu presencia y disfrutar de lo nuevo que has reservado para mi vida de acuerdo a tu propósito Te entrego mis cargas y mis preocupaciones confiando en que tienes el control absoluto de todo de todas las cosas Permíteme ser receptivo a tus planes sin aferrarme a lo pasado sin permitir que la nostalgia me atrape Ayúdame a avanzar con valentía y determinación hacia lo nuevo y maravilloso que tienes reservado para mí En tu infinita bondad y misericordia escucha mi oración y guíame por el camino que lleva a la plenitud En el nombre de Jesús Amén Para mostrarle tu aprecio a Dios comenta Gracias Dios Estimados hermanos y amigos les comparto unas palabras de aliento con el fin de alentarlos a depositar su confianza en Dios y a evitar acostumbrarse a la situación que han experimentado hasta el momento Si Dios permite cambios en sus vidas es porque tiene planes para elevarlos a un nivel superior Les insto a no desanimarse no abandonar cuando se sientan incómodos con los ajustes que se presenten Eviten permitir que la queja se adueñe de su ánimo El enemigo siempre intentará sembrar mentiras en sus vidas haciéndoles creer que Dios no los está respaldando Pero la verdad es otra La verdad es que Dios tiene un futuro asegurado para cada uno de ustedes y no deben permitir que la desconfianza socave su fe No se habitúen a lo que tienen ni permanezcan enfocados en el pasado En cambio abran sus corazones con expectativas y gratitud hacia todo lo que la bondad de Dios les ofrece Avancen con fe y esperanza sabiendo que Él siempre tiene planes mejores y más grandes de los que pueden imaginar Y para concluir les invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde compartimos contenido edificante y fortalecedor Les solicito amablemente que recomienden nuestro material nuestro canal a sus familiares y amigos ya que su apoyo nos ayuda a extender el reino de los cielos la palabra de Dios y a impactar más vidas con el amor y la verdad de Dios Que la paz y la gracia de Dios estén con todos ustedes Bendiciones Amén La oración más poderosa del mundo para dormir cierra los ojos Respira profundamente y siente cómo tu respiración se extiende por cada parte de tu cuerpo Relaja todos tus músculos Deja que tu mente se libere y suelta todas tus preocupaciones Siente la presencia de Dios en tu corazón en cada respiración y en todo lo que te rodea Escucha atentamente y deja que esta maravillosa oración guíe tu alma Amado Señor el día ha terminado y regreso a ti con profunda gratitud Gracias por acompañarme durante todo el día de hoy bendiciéndome con tantas gracias A pesar de los desafíos y las dificultades aún siento tu amor y bondad infinitos ayudándome a mantenerme firme y seguir adelante Cada día que pasa es un regalo para que puedas sentir tu maravillosa presencia apoyándome dándome fuerza y fe para caminar con confianza por el camino de la vida Humildemente te pido que me concedas una buena noche de sueño para descansar en paz en tus brazos para que mañana al despertar pueda vivir un nuevo día lleno de bendiciones victorias y sorpresas inesperadas de ti por favor permíteme trabajar con todo tu amor y guía para que los campos de mi alma florezcan y den fruto esta noche te pido que alejes todas mis ansiedades y preocupaciones por favor consuela mi alma alivia las cargas que he llevado durante el día anhelo que llenes mi alma con el Espíritu Santo para que pueda tener paz y dulces sueños en tus amorosos brazos señor misericordioso todopoderoso y eterno te ofrezco mi agradecimiento y alabanza te doy gracias porque nunca te cansas de levantarme de mis caídas y fracasos comprendes todos mis pensamientos y deseos tu santa mano siempre me cuida y me protege de todo peligro tú eres el único y gran Dios el dador de vida y alegría digno de ser alabado y bendecido por siempre señor cada vez que invoco tu nombre todas mis preocupaciones desaparecen los malos sueños se desvanecen y el dolor parece no existir en mi vida porque me has protegido y bendecido con tu manto ningún mal puede perturbar la paz en mi alma mientras me acuesto a dormir por favor libera toda tensión y cansancio de mi cuerpo calma mis pensamientos confusos y elimina toda inquietud para que pueda dormir profundamente padre celestial te agradezco por todas las bendiciones que me has dado una familia amorosa buenos amigos amor verdadero esperanza brillante y un futuro seguro por favor continúa acompañándome y guiándome en el camino que tengo por delante ayúdame a confiar plenamente en ti para que ya no tenga miedo ni me pierda en medio de las corrientes de la vida por favor guía mis pasos ilumina mi camino para que cada paso que des sea según tu voluntad sea el camino que tú has preparado amado padre por favor quédate siempre a mi lado habla conmigo a cada segundo para que siempre puedas sentir tu amorosa presencia por favor llena mi alma con la paz perfecta que solo viene de ti para que pueda enfrentar todos los desafíos de la vida sin vacilar por favor construye un muro fuerte a mi alrededor para que el enemigo no pueda entrar y sembrar malos pensamientos en mi mente por favor protege mi corazón y mis acciones de todas las tentaciones y peligros concédeme la sabiduría para reconocer y lidiar con todas las situaciones para que siempre sepa cómo elegir lo correcto según tu voluntad al caer la noche por favor concédeme un sueño reparador para que mañana me despierte con un espíritu renovado y lleno de energía para continuar mi viaje contigo te ofrezco mi más sincero agradecimiento gracias por todas las bendiciones que has otorgado a mi vida y a las vidas de mis seres queridos gracias por estar siempre conmigo incluso en los momentos más difíciles has convertido mis lágrimas en alegría mis lamentos en un canto de esperanza amado amado padre te ofrezco la oración de un corazón agradecido agradecido por cada segundo cada momento que me has dado en esta vida agradecido por todas las puertas que has abierto para que pueda descubrir cosas nuevas y crecer como persona pero aún más te agradezco por todas las puertas que has cerrado para protegerme de cosas malas de caminos equivocados por favor no permitas que me aleje de tus amorosos brazos no permitas que la oscuridad de la separación cubra el vínculo sagrado entre tú y yo si mañana en un momento de debilidad suelto accidentalmente tu mano por favor recíbeme de vuelta como un padre misericordioso que abraza a su hijo pródigo después de sus errores extiende tus brazos hacia mí permíteme arrepentirme y volver mis ojos hacia ti hacia el único y maravilloso en mi vida señor tú eres la fuente infinita de motivación la razón por la que existo y hago todo lo que hago sin ti no podría haber llegado hasta aquí hoy por lo tanto por favor nunca te alejes de mí por favor continúa caminando conmigo en cada paso del camino de la vida ya sea en momentos de alegría o tristeza te necesito a mi lado como compañero como fuente de consuelo y fortaleza para superar todos los desafíos por favor continúa llenando mi vida con cosas buenas como siempre lo has hecho no necesito millones de cosas triviales solo te necesito a ti a mi lado guiándome hasta mi último aliento te agradezco por cada respiración y cada latido de este cuerpo también te doy gracias por el agua fresca que calma mi ser la comida que nutre mi vida y la ropa que protege mi cuerpo del frío te agradezco por todo lo que me has dado tanto las cosas que reconozco como las que aún no puedo comprender completamente por favor concédeme la felicidad de servirte de ser un pequeño instrumento en tus manos para que pueda compartir tu amor y bondad con el mundo sé que todas las palabras son impotentes ante tu grandeza y amor infinito pero por favor acepta mi corazón sincero y mi lealtad absoluta te agradezco porque en este mismo momento todas las cargas de tristeza y desesperación han sido levantadas de mi alma has sanado las heridas del pasado calmado las preocupaciones sobre el futuro para que pueda vivir plenamente en el presente a tu lado no hay nada más hermoso más pacífico que sentir tu presencia en este momento me quedo en tus amorosos brazos con la firme creencia de que siempre escuchas cada uno de mis susurros por favor acepta estas sinceras palabras de agradecimiento como la mayor prueba de mi amor por ti mientras duermo tranquilamente bajo tu protección por favor vela por mi vida la de mi familia y nuestro querido hogar por favor envuélvenos con tu manto de luz alejando la oscuridad y el miedo por favor guía nuestros pasos por caminos firmes lejos de las trampas del enemigo de las penas y de todo mal acechante concédenos buena salud para que cada día al despertar podamos disfrutar de las cosas buenas que nos das por favor nutre los sueños y anhelos en nuestros corazones para que siempre tengamos la motivación de crecer y vivir una vida significativa señor por favor sé siempre nuestro compañero nuestro fiel protector ahora y siempre ayúdanos a mantener nuestra paz interior para que nada ni nadie pueda sacudir nuestra fe y esperanza por favor enséñanos a aceptar el presente aprender de las experiencias y mirar hacia el futuro con alegría y gratitud te agradezco por todas las cosas buenas que nos has dado te deseo buenas noches y espero verte mañana en el nombre de Jesús oro amén senora no 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 inhala lentamente y profundamente siente el aire fresco llenando tus pulmones y luego exhala suavemente al exhalar imagina que todo el estrés y la ansiedad se desvanecen de tu cuerpo inhala de nuevo y exhala lentamente permitiendo que tus músculos se relajen y sientas la sangre fluyendo suavemente por todo tu cuerpo en este momento agradece a Dios por la vida que hay en ti por tu cuerpo y por la maravilla de la naturaleza y la vida que te rodea cree que Dios siempre está cerca cuidándonos y protegiéndonos amén oración de la noche Dios ha preparado un futuro maravilloso para usted muy buenas noches estimados oyentes en este momento especial deseamos recordarles que Dios está presente velando tanto por su cuerpo como por su alma Él les invita a descansar y a renovarse por completo no importan los desafíos temporales que puedan estar enfrentando es importante que confíen en que Dios se encargará de ellos se encargará de todo de manera que no miren atrás ni se den por vencidos este es un tiempo de nuevos comienzos y no podrán avanzar si su corazón se siente inseguro por lo tanto tengan fe esa es la clave sin embargo al mantener la fe en que experimentarán la bondad de Dios manifestándose en la tierra de los vivientes ahí encontrarán la fuerza necesaria para seguir adelante así que en esta noche deseamos que sus corazones se llenen de esperanza y que encuentren descanso en la certeza de que Dios está obrando a su favor que cada uno de ustedes experimente la renovación tanto a nivel físico como espiritual que requieran si estas palabras te están resonando dentro si estás preparado para esta oración haz clic en el botón me gusta y escríbeme en los comentarios que estás preparado comenzamos en el relato contenido en el libro de números el capítulo 11 versículo 4 se relata que la comunidad de extranjeros que viajaba con los israelitas comenzó a tener antojos intensos por las comodidades de Egipto y el pueblo de Israel también empezó a quejarse decían por ejemplo si tan solo tuviéramos carne para comer en ese momento el pueblo de Israel se encontraba en el desierto tras haber sido liberado de la esclavitud a pesar de que habían sufrido presión y dificultades en su situación anterior en medio de las adversidades del desierto comenzaron a quejarse comenzaron a añorar su pasado en Egipto en particular la comida que solían tener allí este incidente ilustra como la insatisfacción y la falta de agradecimiento pueden nublar nuestra perspectiva y llevarnos a desear a regresar a situaciones que en realidad fueron perjudiciales a pesar de que los israelitas habían experimentado la liberación de la esclavitud y habían sido testigos de los milagros y la provisión divina en el desierto se aferraron se aferraron selectivamente a los aspectos positivos de sus vidas pasadas sus quejas y el anhelo de volver atrás reflejaban esa falta de confianza en Dios y en el plan que Dios tenía para ellos aunque atravesaban una temporada difícil en el desierto Dios tenía un propósito más elevado para ellos conducirlos a la tierra prometida un lugar de bendición y prosperidad sin embargo la actitud de queja y el deseo de regresar lo que habían dejado atrás amenazaban con socavar su fe y hacer que anhelaran una situación menos favorable que la que experimentaban en ese momento esta historia nos brinda una lección muy importante frecuentemente cuando enfrentamos desafíos y dificultades es fácil enfocarnos en lo negativo y perder de vista las bendiciones presentes y futuras que Dios tiene reservadas para nosotros la queja y el anhelo del pasado nos impiden apreciar las bendiciones que tenemos confiemos en que Dios siempre nos cuida siempre nos provee nuestras necesidades mantengamos una actitud de gratitud en lugar de sumergirnos en la nostalgia del pasado aprendamos de esta experiencia y recordemos la enseñanza de su palabra que nos insta a dar gracias en todas las circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para nosotros los que pertenecemos a Cristo Jesús si entiendes esta última frase te pido que me lo hagas saber en los comentarios por ejemplo escribiendo el número 3003 el fenómeno de regresar a lo conocido incluso si fue una experiencia negativa es algo muy común en la naturaleza humana existen varias razones por las cuales el corazón humano tiende a retroceder y anhela lo familiar a pesar de que una situación pasada haya sido difícil la familiaridad y el conocimiento que se tiene de ella pueden proporcionar una sensación de seguridad emocional a veces la incertidumbre del futuro puede parecer más aterradora que lo que ya se ha experimentado incluso si hubo maltratos o dificultades la familiaridad brinda una sensación de estabilidad aunque en realidad no sea saludable o beneficiosa todo cambio implica enfrentar lo desconocido la resistencia al cambio es una reacción natural ya que muchas personas prefieren mantenerse en su zona de confort para evitar riesgos o desafíos desconocidos además la memoria tiende a idealizar el pasado recordando principalmente los aspectos positivos mientras minimiza o incluso olvida las dificultades esto puede llevar a la nostalgia por un tiempo o lugar pasado donde solo se recuerden los momentos buenos y se ignoren los sufrimientos asociados en ocasiones la desesperación y la insatisfacción de las necesidades básicas pueden nublar el juicio y llevar a buscar soluciones rápidas aunque no sean beneficiosas a largo plazo es importante es muy importante que dirijamos nuestra atención hacia nuestro creador él nos conoce profundamente nos guía siempre hacia un futuro mejor inclinemos nuestro rostro y oremos en busca de su sabiduría y dirección y ahora escribe en los comentarios el número 7777 si quieres ser bendecido y oremos amado amado Dios me acerco a ti con humildad y sinceridad sin deseo de mirar hacia el pasado sin deseo de rendirme anhelo comprender que la insatisfacción y la falta de gratitud no deben oscurecer mi visión evitando que pueda apreciar las bendiciones presente y desviando mis recuerdos hacia situaciones pasadas que en realidad fueron perjudiciales para mi crecimiento Padre deseo de todo corazón que la queja no encuentre lugar en mi interior y que mi espíritu no anhele lo que ya ha pasado sino que esté abierto y dispuesto a recibir lo nuevo que tú has preparado para mí reconozco mis errores te pido perdón por no haber mantenido una actitud constante de fe y confianza en tu plan perfecto para mi vida me arrepiento por permitir que mi entendimiento se nuble y por oponerme a tu voluntad Señor en lugar de caer en la desesperación anhelo mantener la esperanza y la certeza de que eres mi guía y proveedor deseo encontrar satisfacción únicamente en tu presencia y disfrutar de lo nuevo que has reservado para mi vida de acuerdo a tu propósito te entrego mis cargas y mis preocupaciones confiando en que tienes el control absoluto de todo de todas las cosas permíteme ser receptivo a tus planes sin aferrarme a lo pasado sin permitir que la nostalgia me atrape ayúdame a avanzar con valentía y determinación hacia lo nuevo y maravilloso que tienes reservado para mí en tu infinita bondad y misericordia escucha mi oración y guíame por el camino que lleva a la plenitud en el nombre de Jesús amén para mostrarle tu aprecio a Dios comenta gracias Dios estimados hermanos y amigos les comparto unas palabras de aliento con el fin de alentarlos a depositar su confianza en Dios y a evitar acostumbrarse a la situación que han experimentado hasta el momento si Dios permite cambios en sus vidas es porque tiene planes para elevarlos a un nivel superior les insto a no desanimarse no abandonar cuando se sientan incómodos con los ajustes que se presenten eviten permitir que la queja se adueñe de su ánimo el enemigo siempre intentará sembrar mentiras en sus vidas haciéndoles creer que Dios no los está respaldando pero la verdad es otra la verdad es que Dios tiene un futuro asegurado para cada uno de ustedes y no deben permitir que la desconfianza socave su fe no se habitúen a lo que tienen ni permanezcan enfocados en el pasado en cambio abran sus corazones con expectativas y gratitud hacia todo lo que la bondad de Dios les ofrece avancen con fe y esperanza sabiendo que Él siempre tiene planes mejores y más grandes de los que pueden imaginar y para concluir les invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde compartimos contenido edificante y fortalecedor les solicito amablemente que recomienden nuestro material nuestro canal a sus familiares y amigos ya que su apoyo nos ayuda a extender el reino de los cielos la palabra de Dios y a impactar más vidas con el amor y la verdad de Dios que la paz y la gracia de Dios estén con todos ustedes bendiciones amén amén